Gloria al Señor Jesús, damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmos que usted da para Dios, Dios tiene para usted la recompensa, amén. Con estas cosas que se construyen en los locales, se ponen las emisoras también. Ahora ya tenemos una nueva emisora en Guarmaca, en los 90.3 de la frecuencia modulada, está saliendo cadena de radiovisión en Guarmaca. ¿Quién vive? Cadena de radiovisión en la ciudad de Guarmaca. Ahí en Guarmaca es un local bien bonito, así como este. Va chiquito, sí, pero igualito a este. Igualito a este. Su cielo así, con baldosa, cemento así como está acá, igualito. Y hay un campo libre para tomar aire, para mirar el panorama tremendo. Cuando usted sale afuera, mira para allá, mira para acá, y toma un aire puro. ¿Quién vive? A mí me gustaría vivir por ahí, pero el Señor me dice que no es donde yo quiero estar, sino donde Él quiere que yo esté. ¿Quién vive? Así que acá estamos, hasta que el Señor me lleve para cualquier lugar. ¿Quién vive? A su nombre. Y ahora los demás vamos a pasar por ahí con los sobres y a un voto de agradecimiento. Hágase un voto, ¿ya? Ahora, Señor, quiere hacer un voto por su sanidad, hágalo. Quiere hacer un voto por su negocio, hágalo. Quiere hacer un voto para un carro, una casa que usted le pida a Dios, hágalo. De una o de otra manera que usted tenga su casa o su carro. Y cuando usted recibe el milagro, usted trae. No cuando no recibe. Por ejemplo, la señora iba a dar cien solos y yo no le recibí porque todavía no había recibido. Y el milagro no se paga. ¿Cómo se llama? Se trae el voto cuando ya recibió. Y no es para pagar milagros, sino para ofrendar. Y cuando ofrendas, como el milagro es gratis, Dios te va a bendecir en lo económico. ¿Está escuchando? Para eso es la ofrenda. Dios sabe hacer bien las cosas. Nosotros, casi poco entendemos, pero Dios sí sabe hacer las cosas. ¿Sabes? Pásenos, hermanos, por ahí con los sobres. Solo el poder de Dios fue de cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz. No ves que soy feliz. Y viéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz. Sidiéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. Pase, pase los hermanos. Pase las hermanas por ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Somos servidores del Señor. Amén. Y vuestro trabajo en el Señor, dice la Biblia, que no es en vano. Porque Él nos va a recompensar. Vamos a orar por los votos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Todo de pie. Después vamos a orar por los candidatos al bautizo. Después oramos por los enfermos. Amén. Avance, mano, para Dios. Oremos. Oremos. Comienza y decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te damos, Dios mío. Por tu amor, tu misericordia. Bendice estos votos. Bendícelos, Señor. Santifícalo, Dios mío. Aleluya. Úngelos, Señor Jesucristo. Pasa tu sangre a estos votos, Señor. Aumenta la fe, Señor. Aumenta la fe a este pueblo para que haga sus votos, Señor. En el nombre de Jesús. Y reprendo tu espíritu, morador, espíritu, demonio. Sal, demonio. Salga. Salga. En el nombre de Jesús. Amé y amé. Gloria a Dios. Tome el asiento. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos ahora a orar por los que se van a bautizar. Guarden sus sobres. Pásen los que se van a bautizar. Candidatos al bautismo. Este es el último culto de doctrina. Que van a pasar para orar después. Ya se van a ser miembros. El domingo ya pasan cena. Miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Iglesia. Pentecostal la cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Pasen, 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 pasen. Los hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo Jesús. ¿Quién viene pronto? Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y algunos ya están traiendo sus documentos. Pero el otro todavía no traen. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. La hermana de Piera Viva. Usted, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Ah. Ah. Solano. Su nombre, ¿cuál? Belonita Solano. Ya. Era de la iglesia Piera Viva. Pero ya no quiere pertenecer más. Ni aún dice que quiere tener la ropa de donde estaba esa iglesia. Su ropa puede tenerla. La ropa de los otros no puede tener. Ni aún contaminarse con su ropa, dice la Biblia. ¿Quién vive? Con su ropa de ellos, no con la ropa nuestra. La ropa nuestra está en santidad. Y tenga cuidado porque esta ropa tiene poder, ¿ah? Y anda, no deja su ropa en cualquier lugar. Por allá, por Cajamarca, había uno que llegó a la iglesia, se sanó y se escribió para candidato a bautismo. Todavía no estaba bautizado. Y él vivió por el campo, se iba a ver sus vacas, a cambiarlas de pasto. Y por ahí estaba, dejó su poncho doblado y lo puso en una piedra por ahí. Y él se fue a cavar sus estacas para mudar sus vacas. Y llega una mujer por ahí que no conocía. No le dijo, hermano, ya le habló por su nombre. Quiero hablar con usted. Ya le dije un momentito. Voy a amarrar mi candado y yo voy. Y se sentó en la piedra junto a donde estaba el poncho. Y el diablo se manifestó en esa mujer y comenzó a gritar. En el poncho. Esa ropa del candidato al bautismo estaba contaminada con Dios. Su ropa también debe estar contaminada con Dios. Hasta la ropa Dios la contamina. Jesús, la ropa también estaba contaminada con Dios. La mujer de flujo de sangre dijo, si tan solamente tocares el manto del Señor, seré sana. Y lo tocó y se sanó. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido el poder de mí. Que me vean. Y los discípulos, ¿quién te ha tocado? No ves la tanta gente que hay y tú dices, me ha tocado. O sea, le contradecían al Señor. A Dios no se le contraíce en nada, ya. Sea inteligente. Los discípulos le contradecían, como si Jesús dijera una palabra sin saberla. Aleluyas. Señor, ¿quién te ha tocado? Nadie te ha tocado, sino que la gente, pues mira la gente que está. Y tú dices, me has tocado. Sí me han tocado, dijo, porque ha salido el poder de mí. Y la mujer, viviéndose descubierta, sana y curada, dijo, yo, yo le he tocado. Estaba 12 años con flujo de sangre, gasté mucho los médicos y cada vez me iba peor. Y yo me vine en esta multitud y te miré. Y como no podía acercarme, dije, si tan solamente tocares el manto del Señor, seré sana y ya estoy sana. El Señor le dijo, tu fe te ha sanado, mujer. Ve y no peques más. ¿Quién vive? Ve y no peques más. ¿Para qué? Para que no te vengan cosas peores. Pues el pecado es el que te trae la enfermedad, los problemas. ¿Quién vive? Entonces, por eso le digo, su ropa está contaminada con Dios. ¿Ya? Su ropa está con Dios. Por eso te usas ropa de cristiana. No hay una ropa tipo mundana, casaca, no utilizamos eso. Esa ropa no está contaminada con Dios, está contaminada con el mundo. Y el mundo ya sabe con quién está. Pantalones, jeans, zapatillas, gorras, esas son cosas del mundo. ¿Ya? Eso usted no puede utilizar. Un sombrero, sí, sombrero es antiguo, pues, que puede usarlo usted para cuando hace mucho sol, está en el campo. Ahora, si yo está debajo de árboles para que no le caigan con su cabeza, pues, un sombrero. Yo cuando voy a la chacra me pongo sombrero. ¿Qué me va? Pastor, ¿usted tiene chacras? Aleluya. No tengo chacras, pero mi suero tiene chacras. Y cuando yo voy me meto a su chacra. Y a veces hay bancos arriba en el árbol. Cayen las cositas esas por la cabeza. O me voy a tumbar paltas también. Le pongo un sombrero para que mi cabeza no se ensucie. Que me vean. Ya, eso es lo que hago yo, pero acá no, pues, no voy a venir con sombrero. Usted también no venga con sombrero acá. Con sombrero puede venir, pero se lo saca, pues, después se lo pone afuera para que se vayan. Y no le perjudique el sol. Ya es un hombre. Y a ver, vamos a ver por acá los hermanos y hermanas. Hay uno de Cajamarca que quiere bautizar, está por aquí, ¿no? De Cajamarca o de Chota, creo, es un policía. No está. Pero ha mandado su ficha porque quiere bautizarse. ¿Ves policía? No hay ningún policía aquí. Ahí hay policías, por si acaso. Cuéntense bien, porque ahí están. Aleluya, son hermanos, pero usted se porta mal, te va a caer. Hay abogados también. Ahí hay abogados. Abogados que se porta mal, también te caen. Después viene diciendo, ay, pastor, me has dado una paliza, pero de las buenas. Ni mi padre, ni mi madre me ha castigado así. ¿Quién vive? Ay, pero si yo no he hablado de tu nombre, yo le diría abogados nada más. ¿Quién vive? Ya. Él mismo está diciendo, yo soy ese. Pocas palabras, por buen entenderlo. Yo no he hablado de tu nombre, yo hablé de tu nombre. No. Pero a mí me cayó. ¿Y por qué te cae a ti? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Quién vive? Aleluya. Ya es su nombre. ¿Quién vive? Pues para que no te caigan, no practiques nada incorrecto, nada injusto. Es abogado, haga bien su trabajo. ¿Ya? Haga bien su trabajo, no imitando a los otros abogados que no conocen a Dios. ¿Qué abogados? Hay abogados que predican. Aleluya. Hay abogados que el pastor les ha mostrado que va a ser pastores. Que el Señor les ha mostrado que va a ser pastores. ¿Quién vive? Aleluya. Pero el Dios lo va a luchar. Entonces hay que luchar también para que el Señor haga lo que Él quiere. Ya, pero hay algunas cosas aquí que vamos a arreglar ahorita. Vamos a ver. El documento Motupe. El nombre es Godofredo Sánchez Fernández. ¿Está ahí? ¿Godofredo Sánchez Fernández? No ha venido acá en Chiclava y cuándo lo tiene. Posiblemente va usted. ¿Tú eres Godofredo? Pero tú eres diácono. Ah. Ya, pero está acá. A ver, mira. Mira tu oveja. No ha venido. Ha venido el pastor de las ovejas, pero la oveja no ha venido. ¿Quién vive? Yo voy a estar el lunes allí y quiero verlos. ¿Y a qué pasa con este Godofredo? Que dice que vive en Motupe, pero no pone división. Y en Motupe es una ciudad donde tiene calles y división. No hay división, dice Motupe. Motupe no hay división, es un lugar donde vive. Se lo lleva allá. Que ponga la división donde vive. No vive en división, que ponga asentamiento urbano o alguna cosa. Debajo del papelito está la división. Dice Motupe nada más. Es como si yo vivo en Chiclayo, pero ¿a dónde en Chiclayo? Oye, voy en José Leonardo Ortiz. ¿Y a dónde José Leonardo Ortiz? Aleluya, tiene que poner dirección. Que sea, tiene que ser todo en orden. La Biblia dice, hágase todo en orden. Así que ponga, que ponga la dirección ya. Aleluya. Otro. A ver acá, ¿qué pasó? Documento de Chiclayo se escribió como conviviente. Y ahora dice que es soltera. Deise Magali Vidao Rebanzes. ¿Dónde está? Deise. Aleluya. A ver, pase aquí adelante. No creo que lo haya muerto al varoncito. ¿Qué pasó? Usted puso que estaba conviviente, pero usted no ha informado qué es lo que ha pasado durante el tiempo. Sí, en donde se ha escrito, ahí dice conviviente. ¿Soltera ha puesto? A ver, la que escribió, esto dice que ha puesto como soltera. Vaya a la librería, por favor. Allá a la librería. Allá, allá, allá a la librería. Ahorita, ahorita. Ahí le van a buscar del cuaderno, porque hay un cuaderno. El que se escribe como conviviente, para que se bautice debe de, o se casa, o el hombre que está en conviviencia se aleja por su cuenta. No la hermana le va a decir que se aleje, sino el hombre. Y cuando es un hombre, entonces la mujer se va a alejar. La mujer se va a alejar. No el creyente. ¿Por qué eso dice la Biblia? Pablo dice, esto digo yo, no, Señor. ¿Por qué dice digo yo? Porque Dios no contempla, pues, la fornicación. Yo la condena. Pero Pablo está dando un consejo. ¿Ya? Porque Pablo sabe que todo el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Pero en la iglesia no se puede tolerar que se bauticen en fornicación. Pero sí se pueden salvar. Y pueden ser mejores todavía que los que se han bautizado. ¿Ya? No es que no se van a salvar. Sí se salvan. Pero no se pueden bautizar para no contaminar la iglesia. Porque si no entra el pecado a la iglesia. ¿Ya? Pero si siguen viniendo a la iglesia, finalmente se salvan. ¿Ya? Pero se salvan con fuego. Como dice 1 Coríntios capítulo 3. Algunos se van a salvar por fuego. Y la fornicación te quema. Por eso Pablo dice, mejor es casarse que estarse quemando. Que estarse quemando. Yo no tengo donde continencia y soy soltero, soltera. Y la carne me gana y fornico. Ya te puedes salvar, pero te vas a salvar con fuego. Te salvas cuando sigues en el camino de Dios. Pero te salvas con fuego. Así como dice 1 Coríntios capítulo 5. Un hombre que se vivía con la mujer de su padre. Pablo dice, échelo fuera. Entréguelo a Satanás para que destruya su carne. Él se va a salvar así como por fuego. O sea, para que entre a la vida eterna ese pecado, Dios lo va a quemar. Antes que entre. Dios lo va a quemar. Dios mío lo quema. Por eso hay que tener cuidado siendo cristiano. Cuide su salvación. Ese que está bailando. Ese que está bailando va a ser quemado como jarasca. Puede salvarse. Si es que sigue viniendo la iglesia. Puede salvarse. Pero se va a salvar con fuego. Y Dios no quiere que se salve con fuego. Dios quiere que se salve normal, en santidad. Que me vean. ¿Alguna respuesta positiva o negativa? ¿Alguna respuesta positiva? Está ahí, ¿no? A ver, ¿qué le solucionó? Véngase por acá. Dice la joven que ella se ha inscrito como soltera. A. A ver, pregúntale. Se escribió. Ella. ¿Y qué dice ella? Antes de venir acá. Ay, 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 ya. Dale. Te vuelvo en la picha. Venga para acá. Ella se inscribió como conviviente. Pero luego no hay qué es lo que pasó. Cuando hay ese caso, se desinforma. La persona se fue. La persona, el incrédulo tiene que irse. Ya. La creyente no le puede votar. No puede decir, yo soy creyente, me voy a bautizar. Así que ya no puedo vivir contigo. No. No. Porque está. Deme la picha acá. Ah, ya se la dejó. Oye, ya. Déjala. Ya. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Se fue o lo enterró? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona? Lo que pasa es que me inscribió. No, pastor. Lo que pasa es que me inscribió como conviviente porque la persona no se quería separar. Hice un voto adiós y ya nos separamos. Tenía que avisar a usted, me inscribí como conviviente, pero he hecho un voto con Dios y se fue. Porque Dios lo apartó. Ya. Pero como no había esa noticia, entonces por eso que le pedimos, para aclararme las cosas. Ya. Ya. Entonces está sola. Está sola. Ya. Pero tenga cuidado porque el diablo se lo va a traer después que usted se bautice. Lo va a traer. Usted nada. Nada. Ni siquiera, pues, Dios te bendiga. Nada, nada. Usted por su lado y él por su lado. Los que han tenido ese problema, tenga cuidado porque el diablo le va a traer para que usted se vuelva como el perro a su vómito. ¿Quién vive? Si se separó es porque Dios los separó. Entonces lo que queríamos saber. ¿Qué es lo que pasó con su... Otro. Otro. A ver, a ver, a ver. Otro. Son esposos y tienen dirección diferente. Se llama Justina Benítez López. Está Justina Benítez López por ahí. Usted. A ver, venga. Está escasada, ¿no? Ya, ¿y por qué su dirección es en un lugar y la de su esposo en otro lugar? ¿Cómo dice? Dice, son esposos y tienen dirección diferente. O sea, su dirección es en salas. Somos del mismo lugar. No son diferentes. No, son del mismo lugar. Somos en salas. Ah, la magia. Uh-huh. ¿Usted va en la dirección? ¿Son de salas, no? Sí, de Tallapampa somos nosotros. Tallapampa. Congregamos con Tallapampa, sí. ¿No dice Tallapampa? ¿No dice Tallapampa? Porque salas es salas. Salas, salas. Pero dirección, dirección sí es. Su condición. ¿Cuál es la diferencia acá? No sé, somos del mismo. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Dice condición diferente, pero... Sí, sí, los dos ya tienen la misma dirección, pero acá me dice que es diferente. Ahora, señora, que ha hecho el documento, creo que... A ver, ¿qué pasó acá? Tiene la misma dirección. A ver, ¿quién es de Tallapampa? Levanten la mano. Usted. Usted es el... Su esposa, señor. Su esposa, señor. Y aquí dice que tiene dirección diferente. A ver, que venga, la quise el papel. La quise el papel. A ver, a ver. A ver. Venga, joven. Venga, un ratito. Hay que que venga acá, pues, para ver dónde está, porque yo puedo estar equivocado. Aleluya, que me venga. A ver, acá. ¿Cuál es la dirección diferente? A ver si me explica, pues. A ver, vamos a ver. Ah, hay tres papeles ahí. ¿Ah? Tiene que haber dos, no más. ¿Quién vive? Sí, yo. Gloria al Señor. La hermana es la que se encarga de hacer los documentos, de chequearlos ahí. Ah. Y el otro papel, ¿de qué es? Ya. Aquí dice talla pampa. ¿El otro qué dice? Talla pampa. Aquí dice salas. Lambayeque. Talla pampa. Y acá, ¿qué dice? Cacerío para champa. Cacerío para champa. Champa. Allá está la diferencia. A ver. Vamos a ver. Su esposa es talla pampa. Y usted, pues, dice. Calla. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Cuando su esposa dice. Talla pampa. Oye, oye, oye. Oye, dice, caray. Calla. Talla pampa. Los dos dicen talla pampa. ¿A dónde dice? O estoy ciego. ¿Qué me pasa? Ayer casi me vuelvo ciego. Los dos dicen talla pampa. ¿A dónde? ¿De qué parte? Allá. Lo dice. Dirección actual. Cacerío. Cara. Cha. Caracha. Y acá dice. Gloria al Señor. Centro. Proleta. Caracha. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Cacerío. Caracha. ¿Es el lugar? Caracha. Su esposa también es de Caracha. CP. Centro. Talla pampa. Otra vez. El domingo dicen los dos. Aleluya. Pero acá veo otra cosa. Los dos dicen igualitos. No, ya, ya. Acá va acá con el esto nomás. Ya te apagalo ahí. Esa es su edición ya. Y los dos dicen igual. Pero cuando yo me acerco, veo otro. Y acá sale igualito. ¿Quién vive? El diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Dios no te ciega. Allá veo una cosa y acá veo otra cosa. Aleluya. Puede ser que abrí bien los ojos. ¿Alguna pregunta? No, no. Vamos a ver, escuchar qué dice el demano. ¿Cuál es su nombre? Esperanza. Pastor, yo me matrimoní el viernes. Me casé por la tarde, a las dos de la tarde. Pero para el certificado de matrimonio no hubo sistema. Y la municipalidad atiende de lunes a viernes. Ya sábado no abrió. ¿Es la verdad? Sí. Pasado mañana, el miércoles, ya. Ya, Pastor, por eso hoy día me voy en la tarde. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Él tiene sus papeles, ha llevado su ficha, todo. Ha estado congregando en el culto de doctrina. Pero dice que no se ha inscrito. Pero tiene todo, hace un mes que le han dado la ficha, todo. Ya vaya, ya que les quede un poco. Ya, Pastor. Vamos. El que se quede, ya usted diga lo que le escriba y que guarde la ficha. Una pregunta. ¿Cómo se llama? Juan Paico. Se va a bautizar el 11 de febrero en la iglesia Pendejo, está la cosecha. Yo tengo un obstáculo, Pastor. Mi pareja no quiere bautizarse, que no quiere casarse. ¿No quiere casarse? Sí. Siga viniendo a la iglesia, si ella quiere venir también que venga. Y espere en Dios, ya. Su salvación usted la tiene. Solamente que no va a pasar cena. Ya. Pero Dios lo va a salvar porque usted está creyendo en el Señor Jesucristo. Él dice que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Hay personas que aceptan a Cristo, después de dos días se mueren y se salvó sin bautizarse. ¿Por qué? Porque creyó en el Salvador. Usted tiene algo que no puede bautizarse, pero usted siga creyendo en Jesucristo y asistiendo a la iglesia. ¿Ya? Y puede ser el mejor miembro, o sea, el mejor creyente en Jesucristo. ¿Ya? Ya, correcto. Dios lo bendiga. Ya, este. Su nombre. Una pregunta, Delia. Delia, usted dijo ahora que vengan para hacer la oración porque yo me he casado para bautizarme. Pero mi esposo, él no viene a la iglesia. No, de esta manera, tengo que trajer los aros para traer los aros ese día. Ya. Ay, ya. Ay, ya, gracias. Ya recibe la oración, hay que ser sola, pero se va a orar por su esposo también, ya. Ya, este. Dígame. Esto, pastor, escuché que los que no nos han hablado con el pastor, aunque nos hagamos casado, no nos van a, aunque sigamos casados, pero que no ha puesto la bendición el pastor, lo escuché que me dijo. No, no, ¿qué entiendes? El pastor no puede ser. La bendición cuando se ha casado. Eso. El día del bautizo, el día del bautizo, todos los que se han casado, el día del bautizo va a ser una oración por todos, por los aros también, ya. Sí, el día del bautizo, o sea, y ahí voy a llamar acá a los que se han casado para bautizarse. Ya. Ah. Bueno, ¿qué río? Ahí, ahí en, en, ya, eh. No sabiendo. Ah. El día del bautizo. ¿Qué río? Yo sé que tronzo, pero no sé en qué. Lo oración. No lo pongo al aire por estrategia, ¿ya? Pues se lo apague para que no escuchen los enemigos, porque el enemigo está escuchando. ¿Ya? Dígame. Dígame. Vaya por su llana. Ya, pero no se han separado. No. Ya. Ya. Si usted viene de la iglesia, su salvación usted la tiene. Y si en algún momento se llega a casar y hay bautizo, ahí se bautiza. ¿Ya? Lo importante es que quiere ser salva, siga viniendo. Porque también se puede salvar. Ya. Hay un motivo por qué no se bautiza. Pero su salvación sí la tiene. ¿Ya? Que se va a salvar con fuego, sí. Por la fornicación, porque usted está en fornicación. Pero como cree en Jesucristo, él le va a salvar, pero con fuego. ¿Ya? Entonces es lo que pasa. Pues nos salvamos, con fuego, si fue, pues nos salvamos. Lo importante es no irnos abajo eternamente a la condenación. ¿Ya? Le estoy yendo para allá. Ya no, ya no hablé. Vamos a orar por los que están, se bautiza. Ya, el bautizo es el domingo, ya. Su ropa ya le hicieron. Levanten la mano los que ya tienen su ropa blanca, de su bandil blanco. Hicieron su bandil ya, ¿no? Hay los que tienen su bandil. Levanten la mano ahí. Los que tienen su bandil. Ya, 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 ya. Y bajen la mano. Y los que no tienen bandil, levanten la mano. Pero llegan tú. Ya, si se va a hacer su bandil, puede hacérselo hasta el domingo, hasta el sábado. Domingo es a las 7 de la mañana y estar acá. Si quiere antes, porque la iglesia sale a las 6 y ya está goberando acá. A las 8 salimos al río. Van a ver unos micros que nos va a llevar al río. Cuesta 10 soles el pasaje y de vuelta. Los pasajes los están vendiendo en la librería. Aquí en la librería. Ya. Y ahí se van a ir en el carro que van. En esos carros, cuando se bautizan, suben el carro que está por venir. Y se vienen aquí para que participen de la cena del Señor. No se va a ir a otro lugar. Si no, pierden la bendición de Dios. Usted va a pasar cena. Ya va a pasar a otro nivel. Va a ser pueblo de Dios. Ya no va a estar en el mundo. ¿Quién vive? Cristo. Ya, este... Ahí no va, ahí no va. Ahí no va. Ahí no va. Ya. En el bautizo, yo le voy a preguntar. ¿Por qué se bautiza usted? Porque creído en el Evangelio del Señor Jesús. Está dispuesto a guardar la palabra de Dios. Si usted dice sí, se le bautiza. Y eso que dice sí, tenga cuidado. Porque la Biblia dice, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplir. Usted está haciendo una promesa con Dios. Es que han quedado fuera de comunión. Hicieron la promesa en el río de guardar los mandamientos. Lo guardaron. Al siguiente día, lo desaparecen. Pues no puede seguir como vimos. O sea, mintieron a Dios. A Dios no se le puede mentir. ¿Está dispuesto a guardar la palabra de Dios? Sí, se le bautiza. Y para eso tiene que leer la Biblia. Y ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios que los guarde? Ya. Uno de los pasajes es, sujetate al pastor y obedecele. Porque ellos velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta. El pastor es el que ora por ustedes. Porque el pastor es el que va a dar cuenta por sus almas. ¿Ya? Por eso es un alma que no quiere obedecer a Dios. ¿Para qué lo voy a tener yo como pastor? No lo puedo tener. Que se vaya por otro lugar, que den cuenta a otros. Pero yo no doy cuenta por esa persona. Porque sé que está en desobediencia. Así de sencillo, ¿ya? Para que no lo hagan con tristeza, dice. ¿Cómo que tristeza? Se perdió el alma que tenías como oveja. Se te perdió. Y vas a estar triste. Pero el hermano, pero el hermano. Yo le decía esto y no lo hizo caso. Y se perdió, se perdió. ¿Quién vive? Oiga, y el que se pierde con los... Habiendo entrado, tiene más condenación. Porque ya conoció. El mundo se pierde, pero menos condenación porque no conoció. Pero se perdió, pero menos condenación. El que conoció, vio milagros. Ese tiene más condenación. Esta es la Biblia. Hay de ti corazón, dice así. Hay de ti besaida. Que si en tiro y si no hubiera visto los milagros que se están haciendo. Tiempo a que sentados en cenizas se habrían arrepentido. Pero vosotros no tenéis excusa. Estás viendo señales, milagros. Estás recibiendo milagros. Y no te has arrepentido. El castigo será más tolerable para tiro y sidón que para vosotras. Más tolerable para el que no conoció. Que habiendo conocido y habiendo visto señales no se arrepintió. O sea, no creyó. Que me vean. Ya en el agua se le va a agarrar y cae la mano. A ver, ponga su mano. Así ponga su mano. Cierra su boca. Así no. Cierra su boca. Si usted no hiciera su boca al entrar el agua. Porque él trae la ropa. Y va a ser tu cuerpo. Y hasta luego estuvo ahora en esta boca. Por el cierre de la boca. Entonces, el que te obvio es que va a agarrar su vida. Y acá. Y acá. Y aquí se va a decir el nombre de los padres. Y se los ha sepultado. Se los bien sepultados. Ni un brazo. Porque es como si pudiéramos enfrentarnos al viejo hombre. Para que salga una nueva criatura. Está entendiéndolo. Para que salga una nueva criatura conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién vive? Porque somos imagen de Dios. Vamos entonces a orar. Levanten su mano para ir. Comience así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendice, Señor, bendice, Señor. A los candidatos al bautizo. Confirma, Señor, su liberación, su milagro. Ten piedad, ten misericordia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, su bautizo. Libera a los señores, libera, Señor, del pecado, del mundo, de todas las cosas del mal. Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Libera, libera, libera Libera a Dios, Dios Salga Espíritu maligno, salga demonio Salga ese cuerpo en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Los Espíritus y Dios, salgan, salgan salgan, salgan del nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, libera, libera, libera a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 libera libera liberación Jesús liberación gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 van saliendo van saliendo van saliendo los espíritus venidos salga ahora que hay partidas salen del hombre Jesús confirma sea su bautizo libera libera Señor Jesús gloria 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 a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios sale salen del hombre Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo, van saliendo los demonios van saliendo los espitos salga demonios que perturban a los cristianos salga, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios Libera, libera Señor, prepáralos Señor para el bautismo el 11 de febrero del 2024 en las aguas Señor, Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios gloria a dios. gloria. Sal ahora, sal ahora, sal ahora. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo demonios, van saliendo. gloria a dios, gloria a dios. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Salga demonios de cuerpo, salga ese hombre, esa mujer, salga ahora, salga ahora Quémalo, quémalo al diablo Señor Jesús, salga ahora, salga ahora Salde ese hombre En nombre de Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Pinto Santo, gracias Señor En el nombre de Señor Jesús Amén, llame, gloria a Dios Aleluya Sal de monito, por ahí hay que una persona Levante, si levanta Esa persona que se cae, levanta, levanta, levanta Dos, tres personas Están caídas, aleluya Cuatro, dos, tres Gloria al Señor Están haciendo los siete y diez y uno Sí, seguro Gloria a Dios Ya Y los que caen por tierra, tres han caído Procure hacerse orar Y Y liberarse Para que ya no caiga por tierra El domingo, si alguien cae por tierra Porque se hace un oración igualito Si alguien cae por tierra Ese día ya no se bautiza Ahorita caigo por tierra Todavía puede buscar a Dios Y liberarse Pero si el domingo cae No se bautiza Ya Para que se preocupe usted Corre y diga al Señor Libertame En que estoy mal Por que caigo por tierra No son muchos Pero son tres Ya Saliendo del río Se le va a dar su carnet de mimro Conforme a la doctrina Ya La doctrina dice Que los que se bautizan Saliendo de las aguas Se le entrega su carnet Eso es lo que hacemos acá Porque nosotros hacemos lo que está ahí Ya Procuramos hacerlo eso Usted también Por eso lea el reglamento Ya Ahí en el reglamento está A ver, ¿quién sabe que está en el reglamento? Levanta la mano Nadie sabe Oye, pero si hemos leído Acá está el El reglamento Las primeras páginas Dice Es el primer Reglamento Dice Creencial de miembros En la En la En la página 5 Los carnet de miembros Deberán ser Hechos Antes del bautismo En las aguas Y ser entregados Al miembro En el momento Que él salga De las aguas Bautismales Así es Lea el reglamento Entonces ahí El reglamento Va a ver Que le dé su Allá Y entonces El reglamento Entonces se va a acordar Usted que viva ¿A qué hacemos Lo que el reglamento Dice? Si el reglamento Dice Si no puede hacer Otra cosa No puede Entregar Otro día De repente Por algún motivo Pero Cuando se bautizan La mayoría De miembros Recibe su carnet En el momento Que sale De las aguas Ahí van a ver Unos Para que se cambie No se demora Mucho Se cambia Va a llevar Una ropa Más de Se va a poner Esa ropa Para su bautizo Y va a llevar Una ropa De seca Para que cuando Sale del agua Se cambia Y viene la cena Su ropa Ya la traen Alguna voz Alguna cosa Ya Está escuchando ¿Sí? Ya esperamos Que todo salga bien Desde aquí hasta el domingo Ya no hay otro lunes Si van a ver lunes Si es que el Señor No viene Pero Ya son miembros Ya van a pasar cena Aleluya De ahí para adelante Lo que les queda Es predicar el Evangelio A otros Y dar un buen testimonio Cortarse como Luz Y no como tinieblas Tomen asiento Gloria al Señor Aleluya Libre Libre Cristo me hizo Libre Para adorarle Para adorarle Libre 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 Me hizo El Señor Para adorarle Libre Me hizo El Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Vamos a poner de pie Vamos a hacer las oraciones Por sanidades similares Depende de que uno Está enfermo Se va a quedar aquí El Pastor Gómez Ya Yo voy a iniciar la oración Y el Pastor Gómez Va a continuar Amén Levante todo de pie El que está enfermo Póngase una mano En su cabeza Y después El Pastor Va a mandar A llamar Para orar Pastor Gómez Ven Pues el Señor Te necesita Por acá El que está enfermo Póngase la mano En su cabeza Dígale Envíame Señor Sanidad Comienza así Gloria 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 a Dios Gloria al Padre Al Hijo del Espíritu Santo Aleluya 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 Gloria Gloria Dios Aleluya 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 Gloria 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 Dios Todos orando Todos a orar Gloria 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 Dios Aleluya 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 Gloria 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 Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Señor Te adoramos Dios mío Espíritu Y en verdad Aquí estamos Señor Para pedirte misericordia Perdona mis pecados Mis ofensas Mis iniquidades Limpia nuestra mente Nuestro corazón Señor Elevamos nuestra oración No confiado en nuestras justicias Sino en tu grande amor y misericordia Porque para siempre Padre es tu misericordia Aleluya 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 Confirma Dios mío las oraciones Por liberaciones Por milagros Confirma Padre Aleluya 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 Oro Dios mío Por los que están enfermos Para que los sanes Tu palabra dice que usted ha venido por los enfermos Y no por los sanos Ten misericordia Ten piedad Envíe la sanidad de lo alto Señor Esa medicina de lo alto Descienda ahora Aleluya Aleluya Y liberta de los demonios Desata de las brujerías Aleluya Aleluya Todos orando Todos orando Todos orar Gloria 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 Dios Va saliendo las enfermedades Van saliendo Van saliendo los demonios Aleluya 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 Cierre sus ojos Vamos a orar Aleluya 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 Ten misericordia Ten misericordia Dios mío Oh Padre querido Dios eterno Mi alma te alaba Señor Aleluya 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 Oh Gloria 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 Dios Confirma tu palabra Señor En mi nombre echarán fuera demonios Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Confirma Dios de Israel Aleluya Aleluya Rompe las cadenas Rompe ataduras Quémalo al diablo Teato principado Teato satanás de los infiernos Cae por tierra en el nombre del Señor Jesús Gloria 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 Dios Van saliendo Van saliendo los demonios Van saliendo las enfermedades Van saliendo las brujerías Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya 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 Confirma Confirma Dios mío El culto de doctrina Hoy día lunes 5 de febrero De este año 2024 Confirma la Señor Libertando Sanando Las grandes maravillas Grandes milagros Confirma estos 7 días de ayuno Señor Aleluya 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 A una bendición especial Para los que están haciendo estos 7 días de ayuno Gloria 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 a Dios Fortalecenos Padre Celestial Aleluya 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 Ten misericordia de las almas Las almas son tuyas Señor Liberta a los oprimidos por el diablo Liberta de la incredulidad de la duda Liberta Señor Libera a Dios mío Repréndelo a Satanás Jehová te reprenda a Satanás Sal demonios Va saliendo los demonios En el nombre del Señor Jesús Amén Aleluya Dios les bendiga a todos Amén Los que están enfermos Pasen adelante Venga para que recibas la oración gratuitamente Amén Aleluya Venga Para que reciba las oraciones gratuitamente En el nombre del Señor Jesucristo Mientras va pasando Le damos la hora a los oyentes Son 11 de la mañana con 19 minutos en todo el Perú Amén Aleluya Este miércoles oyentes 7 de febrero A partir de las 7 de la mañana Se estará realizando una poderosa campaña en oración y ayuno Guerra a todas las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables Amén Será algo tremendo este miércoles Este miércoles terminamos 7 días de ayuno Amén Aleluya No quede en casa Se viene con toda su familia Una invitación especial para todos los católicos Católico Cristo le ama Hermanos de otras congregaciones Libres pensadores Por supuesto el pueblo de Dios también este miércoles Los candidatos al bautismo Venga este miércoles Aleluya A los nuevos convertidos Gloria al Señor Quien vive La dirección es importante Estamos ubicados en el distrito de la victoria A la altura del paradero morante Chosica del norte Chosica del norte A la altura del paradero morante Distrito de la victoria Provincia de Chiclayo Departamento de Lambayeque Este miércoles oyente Este miércoles se culmina Una campaña de 7 días de ayuno El último día y será algo especial Amén Venga con toda la familia Lo que están haciendo los 7 días de ayuno También se vienen este miércoles Traigan todos los enfermos También estamos ubicados en Ferreñafe A la entrada de Ferreñafe Junto a la antena de Radiovisión Yendo de Chiclayo hacia Ferreñafe En Juan Fanning 457 También la campaña este miércoles 7 de la mañana 11 de la mañana Y 2 de la tarde Todos son bienvenidos Y la entrada es libre Amén Ya pasaron los enfermos Ahora vamos a continuar con las oraciones Amén ¿Cuántos creen que el Señor va a sanar el día de hoy? Levante la mano ¿Sí? ¿Cuántos lo creen día? Gloria a Dios Para el que cree todo es posible Vamos a orar Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Todos orando, todos orando Aleluya, 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 aleluya Dios de Abraham De Isaac, de Jacob, Señor Te adoro, Dios mío Ten misericordia, Padre Aleluya, aleluya, aleluya Nos somos dignos de Ti, Señor Misericordia Enséñame a orar, Dios de Israel Enséñanos a orar, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Ven a libertar de los demonios Ven a libertar de las brujerías Ven a libertar de las obras del mal Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo los demonios Van saliendo las enfermedades Van saliendo, van saliendo No resista demonios las oraciones Caiga por tierra ahora Fuego descienda de lo alto, Dios de Israel Desciende ese fuego divino Ese fuego que pidió tu siervo Elías Y consumió al capitán con sus cincuenta Ese fuego descienda ahora Y lo consuma los demonios Consuma los principados Consuma la brujería Consuma las obras del diablo Aleluya, aleluya Destruye la brujería, Señor Toda brujería trabajada En contra de los pastores De la iglesia pentecostal La cosecha Caigan por tierra Toda brujería trabajada En contra de los siervos de Dios Caiga por tierra En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya, aleluya, aleluya Alabados el nombre de Jehová Todos orando, todos orando Levante sus manos para Dios Todos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Con las manos levantadas Hay victoria Jehová derrotará a tus enemigos Que se levanten contra ti Aleluya, aleluya, aleluya Confirma la imposición de manos Unge a tu siervo, Dios mío Que van a poner las manos Ungelos con poder de lo alto Aleluya Utilízalos poderosamente Esa autoridad para echar fuera A los demonios Esa autoridad para reprender Las obras del diablo Te la pedimos en el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, confirma Liberaciones y milagros Para que tu nombre sea glorificado Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo Los demonios Van saliendo, van saliendo Las obras del diablo Quema Señor Jesús Quémalo, quémalo al diablo Sale gritando demonio Dando voces Salga ahora Arroja esas brujerías Arroja esas macumberías Ahora Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo Gritando demonio Arroja esa brujería Vota para afuera esa brujería Arroja ahora Vota para afuera esa brujería Arroja ahora Conientes comienzan las liberaciones Hoy lunes 5 de febrero Del año 2024 En la iglesia pentecostal La cosecha Chocica del norte La victoria chiclayo Las personas arrojando Las brujerías Sal demonio Gritando Salga en el nombre de Cristo Gritando demonio No Gritando Satanás Mátale más fuego Dios mío Descienda fuego de lo alto Gritando demonio Quémalo, quémalo al diablo Desesperate ahora Gritando Gritando demonio La sangre de Cristo Tiene poder Mátale más fuego Dios mío Descienda fuego de lo alto Quémalo al diablo Señor Jesús Sal demonio Cuidado, cuidado Va saliendo Va saliendo Los demonios Gritando demonio Arroja La sangre de Cristo Tiene poder Gritando en el nombre Señor Jesús Salga demonio Las liberaciones Les oyentes En la iglesia Pentecostal La cosecha La iglesia del Señor Jesucristo La iglesia que Cristo Viene a arrebatar Ahí traen otra persona Por acá Gritando demonio Gritando Salga Sal demonio Gloria a Dios Gloria a Dios Gritando demonio Grita los demonios Salga en el nombre de Cristo ¿Qué espíritu eres? Al diablo Escucho oyentes Como los demonios Tienen que hablar Porque el Dios de Israel Los hace hablar El Dios de Abraham De Isaac De Jacob Sal Sal demonio Y no entres más En este cuerpo Salga demonio Vete Otro por acá Otro demonio Salga demonio La sangre de Cristo Tiene poder Brujería Dicen los demonios Los brujos Ollentes Son instrumentos Del diablo Si no se arrepienten Lamentablemente Les espera El lago que arde Con fuego Y azufre Pero tienen oportunidad Estamos en tiempo De gracia Sal demonio Quémalo Quémalo al diablo Señor Jesús Seguimos orando Seguimos orando Sal demonio Gloria Gloria a Dios Va saliendo Va saliendo Otra mujer Traen por allá Ollentes Y por acá Sale ahora Sal demonio Va por tierra Gritando Satanás Oye diablo Mentiroso Vete Fuera En el nombre Del señor Jesús Vota para fuera Esa mujería Quema Quema Señor Jesús Liberaciones similares Aún mayores Este miércoles 7 de febrero A partir de las 7 de la mañana Chosica del norte La victoria Chiclayo Lambayeque En la campaña Guerra Todas las brujerías Hechicerías Y enfermedades Incurable Sal demonio Ponte para fuera Arroja Cuidado Arroja Qué terrible Oriente Las personas Arrojando Las brujerías El diablo Es sacudido En la iglesia Pentecostal La cosecha Iglesia Pentecostal La cosecha Sal demonio Otra mujer Por acá Otra Sigue en las liberaciones Oriente Sigue en las liberaciones Sigue el diablo Lo siento atormentado Sal demonio Bota para fuera Esa brujería Salga ahora Colaboradora Acabe Ayuda Sal demonio Otra mujer Por acá Salga ahora Increíble Oiente Lo que está pasando Hoy 5 de febrero Del 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha Sal demonio Personas Recibiendo Las liberaciones En el nombre Del Señor Jesucristo Salga En el nombre De Cristo Sal demonio Cae por tierra Por tierra Ahora Gloria 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 A Dios Aleluya 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 Seguimos orando Seguimos orando Seguimos orando Y el diablo Cae por tierra Satanás Está derrotado La sangre De Cristo Tiene poder Sal demonio Y cuando has podido Satanás Ya no puedo Dice el diablo Oiente Y cuando has podido Con el Señor Jesucristo Eres derrotado Eres derrotado Salga Va por tierra Otra mujer Por allá Están desfilando Por acá Los demonios Oiente Salga Cuidado De permiso De permiso De permiso Sal demonio Salga en el nombre De Cristo Gritando Demonio No tengas vergüenza Satanás Está descubierto En el nombre De Cristo Gritando Salga Demonio En el nombre De Jesús Quémalo Quémalo Al diablo Sal demonio Caiga por tierra Aleluya 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 Va saliendo Va saliendo Los demonios Seguimos en la batalla Seguimos en la guerra Gloria 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 A Dios Siga orando Siga orando Aleluya 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 Los demonios Están derrotados Siga orando Siga orando Gloria A Dios Diga Gloria Gloria Va saliendo Las enfermedades Van saliendo Las brujerías Teatro Demonio De cáncer De sida De hemorragia Descenso Prolaxo Caiga por tierra La sangre De Cristo Tiene poder Gloria 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 A Dios Aleluya 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 Libera Libera Señor Jesús Confirma Dios mío En el nombre Del Señor Jesús Amén Aleluya Es un loquerío Acá adelante Mira a ver Mira a las personas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aleluya Que el espíritu inmundo Está gritando Eso para algunos Es novedad Porque O están escuchando Primera vez O primera vez Nos visitan En la Biblia Encontramos Orientes Lo que está Aconteciendo aquí Amén San Mateo Capítulo 8 Versículo 28 En adelante Ahí puede leer En San Marcos Capítulo 1 Versículo 23 En adelante San Marcos Capítulo 5 San Marcos Capítulo 9 Versículo 15 En adelante Y muchos pasajes Más de la Biblia San Lucas Capítulo 8 Versículo 26 Aleluya Cuando están viendo La liberación Diga Gloria a Dios Y usted cree Que Cristo Va a seguir Libertando O no Porque Él Como dice Mi Padre Hasta ahora Trabaja Y yo trabajo Amén Y el Señor Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Que terrible Mira Mira lo que Lo que nos están viendo Por el internet Miren Mueve la mano Gritan por acá Una persona Arrojando brujerías Que terrible Aleluya Mira acá Hasta la desilla de ruedas El demonio se manifestó Sal demonio Gritando Satanás Mira a ver Que terrible La brujería Oriente Es una persona Está en silla de ruedas El colaborador Le puso la mano Y salió gritando El demonio Y ahí está En plena batalla Vamos a apoyar A esa batalla Levante sus manos Seguimos en la guerra espiritual Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Va saliendo Va saliendo Los demonios Va saliendo Las enfermedades En el nombre Del Señor Jesucristo Cae por tierra Demonio Vete de esos cuerpos Ahora Y no entres Más Satanás Salga Sal demonio En el nombre De Cristo Salga Espíritu inmundo En el nombre Del Señor Jesús Amén Dígame Amén Señor Jesús Amén Abra sus ojos Abra sus ojos Levántese Aleluya Aleluya Alávale al libertador Cristo está libertando Todos Todos Alabando A un lado El calor Alávale al Señor Alávale Alávale La gloria a Dios La gloria a Dios Cristo es poderoso Lentes A él nadie lo ha derrotado Aleluya Y Él murió por nosotros en la cruz del Calvario Y nos da vida eterna, amén Gloria al Señor Cristo, nos da vida eterna Y también nos da sanidad para el cuerpo Y también sanidad para el alma, amén Aleluya, levante su mano, levante su mano con fe Después de esta oración, a ver, va a buscar qué es lo que pasó, ya Levante su mano, diga conmigo Dios de Israel, te adoro En espíritu y en verdad Y te pido misericordia Perdóname todos mis pecados Y sana mis dolencias En el nombre del Señor Jesucristo Diga Señor Jesús, Señor Jesús Aumentame la fe Para recibir el milagro Ahora mismo Diga gloria a Dios Diga la sangre De Cristo Tiene poder Amén Tenle un aplauso para Cristo Jesús Sígale aplaudiendo al Rey de Reyes Señor de señores Él está aquí en espíritu y en verdad Y a Él le alabamos Aleluya Gracias Señor Jesús, amén A ver, diga gracias Señor Jesús A fuerte A fuerte diga, gracias Gracias Señor Jesús Ahora busque su dolencia A ver, lo que estaban enfermos Busque Y quiere dar su testimonio para los oyentes de la radio Pase, venga A ver, busque su dolencia Su enfermedad Ya está sano Ya está sana Venga para que testifique Para que testifique lo que Dios ha hecho en su vida Dios se agrada cuando damos testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas Amén Aleluya Vamos a conversar Vamos a conversar Van pasando las personas Y nos preparamos para conversar Acérquese Esta persona oyente es el espíritu inmundo Salió dando voces A ver, vamos a ver qué pasó Diga, amén Señor Jesús Amén Señor Jesús ¿Cómo se llama usted? Mariciel Mariciel ¿Qué sintió usted en la oración? Yo sentía que me quemaba La cabeza ¿Dolor de cabeza? Sí, acá a un ladito de la barriga Sí, de la cabeza Y acá a un lado de la barriga me dolía Y el día de ayer amanecí con el oído un poco sordo Muy enferma Y hoy 5 de febrero del 2024 En la iglesia Pentecostal a cosecha Ha recibido liberación Ahora, ¿cómo se siente? Ya me siento bien Ya no me duele la cabeza O sea, no hay dolor de cabeza Ni estómago Ni de su oído No No, ya no ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo ¡Qué alegría, oyentes! ¡Aleluya! Seguimos conversando Su nombre Delia Santisteban Pastor, voy a dar un testimonio de mi esposo Que sabe que mi esposo se cayó de la moto Y se hizo una herida Del golpe que se dio Se hizo una herida Y sabe que Pastor Y él dice Comprenme unas pastillas para tomar para la infección Ya le dijimos Y yo le mandamos a comprar Y los tomó Cuando dentro de un momento Él llega a sentir que todo su cuerpo Le molestaba, dice Y cuando de ahí dice Esto a mi hijo le dice Órame Porque ya no veo Ya no puedo caminar Y no veo, decía Y cuando nosotros Seguimos Mi hijo Lo hemos empezado a orar Cuando Orando, orando Cuando mi esposo No hablaba nada Ya No hablaba nada Se quedó mudo Y de ahí Seguíamos orando Y mi hijo dice Se ha quedado dormido Y le digo No No se ha quedado dormido Tu papá Le digo Al tocarlo Le digo Pastor Que mi esposo Estaba frío 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 Mi esposo Y a mi esposo Estaba muerto Pastor Nosotros clamábamos Con mis hijos Que orando Dios mío Dale Vuelvele su vida A mi esposo Señor De misericordia Le clamábamos Con que Cuando dando así Mi esposo Esperando Va Mi esposo Llegó a resucitar Tanto orar Clamándole a mi Dios Mi Dios Me le devolvió su vida Dios tuvo misericordia Por mi esposo Ustedes son miembros De la iglesia Pentecostal La cosecha ¿Verdad? Lloraron a su esposo Que estaba frío Dice Muerto Estaba mi esposo Sus manos así Mi hijo Las tiraba Sus manos Ya no reaccionaba Nada Y Cristo Que la resurrección Y la vida Y el dice El que cree en mi Aunque esté muerto Vivirá Y oraron Y resucitó Y resucitó Mi esposo Cuando en eso Va a suspir Y bien asustado Nos quedaba mil Milagro de Dios Fuerte las palmas Para el Señor Jesucristo Aleluya Aleluya Prepárese Orientes Con toda la familia Este miércoles Será algo tremendo Este miércoles 7 de febrero A partir de las 7 de la mañana Venga a la iglesia Pentecostal La cosecha Chocica del norte La victoria Chiclayo Este miércoles Vengan los católicos Libres pensadores Hermanos de otras denominaciones Levos convertidos Este día miércoles Orientes Habrá oraciones especiales Contra las brujerías Contra las enfermedades Incurables La entrada Es libre para todos Y gloria al Señor La entrada es libre Y también las oraciones Son gratuitas Amén Vamos a seguir conversando Su nombre Cruz ¿Ya sanó hoy 5 de febrero Del 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha ¿Cómo dice? Voy a dar un testimonio De mi hijo Que no tenía trabajo Y se fue a Lima Y después acá Le vine yo Haciéndole oraciones Y ayunos Y después lo llamaron Que viniera acá Para trabajar Había un trabajo Y ahora Ya di mi voto Y ya también Dando agradecimiento Y que sea cualificado Y me he dado mi voto Dios le bendiga Por sus testimonios Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Su nombre Mi nombre es Jayce Iñáñez Morales Voy a dar mi testimonio Porque el día de ayer Dios permitió Que ingrese A la Universidad Nacional De la Pedro Ruiz Gallo Y estoy muy agradecida Porque Ayer domingo Ha habido examen de misión ¿Verdad? ¿Y usted hizo un voto? ¿O vino a orar a la iglesia? ¿Pentecostal a cosecha? Como iban a haber Miles de postulantes No, bueno No sabía qué hacer Luego decidí Venir a la iglesia Porque ya tenía Conocimiento de ello Y a mis padres Ya les había hecho Unos milagros Igual que a mi familia Decidí confiar en Dios Y el día de ayer Pude ingresar Solamente habían Tres puestos Y ingresé En el segundo puesto Gracias a Dios Dios le bendiga Por su testimonio Aplauso para Cristo Dios responde A las oraciones Dios responde A las oraciones En la iglesia Pentecostal a cosecha Haga como esa joven Ollente Venga a orar A la casa de Dios Venga a la iglesia Pentecostal a cosecha Para que ore Y tenga una respuesta A su petición El que pide Recibe Amén Chosica del Norte La Victoria Chiclayo Lambayeque Este miércoles A partir de las 7 de la mañana Esperamos con toda la familia Su nombre Belinda De que sanó Hoy 5 de febrero En la iglesia Pentecostal a cosecha Este Ayer me agarró Ayer me agarró Un fuerte dolor Aquí en mi cabeza Era insoportable Ya Y entonces Me puse a orar A Dios Y le dije Que si él me sanaba Iba a venir aquí A la iglesia A dar su testimonio Y Dios lo confirmó Ya no me duele ¿Quién le sanó? El Señor Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Otra persona por acá Su nombre María Julia De que sanó Hoy 5 de febrero En la iglesia Pentecostal a cosecha Pastor Yo he venido Con una ardencia El estómago Que me dolía demasiado Y a Dios Hoy día me sanó Así Usted ha venido Con una ardencia De estómago Y le oraron En el nombre Del Señor Jesucristo Y no hay ardencia Ya no hay ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En ese Pentecostal a cosecha Así testifican Las personas oyentes Que llegan a la iglesia Pentecostal a cosecha Que predican El Evangelio Del Señor Jesucristo Para la salvación De las almas Amén El Evangelio Tiene señales San Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Al 18 Compruebe Los oyentes El Evangelio No solamente es palabra Sino es poder de Dios Amén El Evangelio Tiene señales Y ese Evangelio Completo Se predica En la iglesia Pentecostal a cosecha Acérquese Su nombre Teodolinda Tequesano Hoy 5 de febrero En la iglesia Pentecostal a cosecha Dolor de estómago Dolor de cabeza De cerebro Todo he venido Y yo he orado Y me ha quitado El dolor todo ¿Cuánto tiempo así? Ya ahorita acá No ¿Cuánto tiempo Ha estado enferma? Yo estoy tiempo Ya Y no he podido sanarme Me iba a los doctores Nada me hacían Ha ido a los médicos ¿Y qué le decían Los médicos? Me daban para tomar ¿Qué le decían Los médicos? ¿Alguna enfermedad? Sí, me decían Que tenía cáncer A mi estómago Decía mi cabeza Que me dolía El médico le dijo Que tenía cáncer Al estómago ¿Hace qué tiempo Le dijo eso? Hace 15 días Hace 15 días Usted ha ido al médico Y el médico le dijo Tienes cáncer Al estómago Y por ese cáncer Usted tenía dolor Sí, yo tenía Mucho dolor ¿En el estómago? Sí ¿Y ahora? Y he venido Dos viajes Ya para acá Y ya me duele Mi estómago ¿Ya no hay dolor De estómago? Ya no Ni tampoco Dolor de cabeza Si no hay dolor De estómago Ya no hay cáncer Ya no Ya no Ya no hay cáncer Fuerte las palmas Para Cristo Aleluya Alávale Alávale Pueblo de Dios El que es pueblo De Dios Alaba al Salvador Alávale Alávale a Cristo Qué tremendo milagro Ollentes Una persona con cáncer ¿Usted es católica? ¿Usted es católica? Sí Una persona católica Ollentes Llega hoy 5 de febrero Es la segunda vez Que viene A la iglesia Pentecostal A cosecha Y recibe las oraciones Y queda sana Y curada Del cáncer Increíble Por el cáncer Le dolía fuerte Su estómago Este dolor Lo tiene de año Dice Mucho tiempo Con el dolor De estómago Hace 15 días Ha ido al médico Y le dijo Tienes cáncer Qué mala noticia Amén Pero ahora Hay buenas noticias Porque la persona Llegó a la iglesia Pentecostal A cosecha Y no hay dolor No hay dolor De estómago Si no hay dolor De estómago Es porque Cristo Le ha sanado Del cáncer Amén Ya no hay dolor De estómago Increíble ¿Verdad? O sea usted Seguía con ese dolor Después que le vio El médico Sí De qué lugar viene De Pacanguía Siga viniendo Este miércoles Le invito Si es posible Hágase un ayuno Este miércoles A partir Los ayunos comienzan Desde las 12 de la noche Hasta las 6 de la tarde Hágalo Como un agradecimiento Que Dios le ha sanado Del cáncer Ya Le invito este miércoles A partir de las 7 de la mañana Aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga Por su testimonio Aleluya Aleluya Atención oyentes Usted que sufre con cáncer Con sida Con hemorragia O cualquier enfermedad Por más incurable Que sea Para Dios Todo es posible No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Amén Si puedes creer Para el que cree Todo es posible Amén Aleluya Si usted puede creer Ollentes Recuerde que para Dios Todo es posible Aleluya La iglesia Pentecostal A cosecha En Chosica del Norte La Victoria Chiclayo Lambayeque Este miércoles A partir de las 7 de la mañana También en Juan Fanning 457 Chiclayo 7 de la mañana 11 de la mañana Y 2 de la tarde Seguimos conversando Su nombre Yo le bendiga Pastor Erika Este El día de ayer Bajando de la combi Se me sembró Un dolor aquí horrible Entre mi columna Y el riñón Y estuve en la oración Me pasó Pero de ahí vuelta Regresé Y me volvió a doler Pero no tanto Y hoy día de nuevo Que he venido Ha estado ahí el dolor Y es en... Hoy 5 de febrero Ha venido condolencias Y ahora ¿Hay o no hay dolor? Entre mi vientre Y acá Y gracias a Dios Ya he sentido Una quemazón En mi cuerpo Y ya no lo tengo ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Dios le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Su nombre Jesús Cruz El día sábado Voy a contar Este el día sábado Sobre un asalto Y gracias a Dios Estoy aquí Porque dos hombres Estaban armados Cada uno con su arma Y tenía un arma blanca No cuchillo Y en todo momento Les decía La sangre de Cristo Tiene poder Y el sábado Le asaltaron Sí Se llevaron mi celular Y Estaban con destino A matarme Mejor dicho Usted decía La sangre de Cristo Tiene poder Y finalmente No le hicieron daño En mi mente Señor Jesús Ayúdame Porque no tenía plata Me golpearon en la cabeza Pero fue solo leve Y gracias a Dios No me dispararon Gracias a Dios Es lo bueno Estoy aquí con vida Gracias Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Su nombre Pastor Milagros Yo quiero dar Mi testimonio Que me salió Como un bulto acá Me salió un bulto acá En el estómago Y como se llama Hace tres días Hace tres días Le salió un bulto En el estómago Sí Pastor Entonces me comenzó A doler demasiado Y me quedé muerta Entonces mi esposo Me comenzó a orar Me comenzó a orar Y mi hija me pasó Agua orada En la barriga Y Pastor Y comenzó a salir Pedazos de brilio Como ahora brilio cortado Salieron de mi barriga De que me ardía Demasiado Me dolía Y entonces Al otro día Comencé a vomitar Pelos De la Pelos por la boca Gomitaba Puros pelos negros Y ahora ¿Hay el bulto o ya no? Pastor Ya no tengo nada Hoy 5 de febrero Del 2024 Usted se toca Su estómago Y no hay bulto Ya no tengo nada ¿Qué iglesia no? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal A cosecha Increíble Pero cierto Fuerte las palmas Para Cristo Aleluya Aleluya La gloria a Dios Diga gloria a Dios Aleluya Acérquese Acérquese hermana Su nombre Isabel Tequesano Hoy 5 de febrero En la iglesia Pentecostal A cosecha Pastor Yo he venido Con un dolor Todo mi cuerpo Me dolía Pastor Toda la cabeza El cerebro Acá ardiente Se me pegaba Acá en esta parte De acá De mi barriga Mi estómago Todo mi cuerpo Y ahí me pegaba Así como una tembladera Pastor Y entonces ahorita Yo estoy sana ¿Quién le ha sanado? Al Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal A cosecha Así testifican Las personas oyentes Que llegan a la iglesia Pentecostal A cosecha La iglesia del Señor Jesucristo Acércate Su nombre José Antonio Paredes ¿De qué sanó? De opresión al cuerpo No podía estar Parado Bien parado Bien parado Oprimido ¿Quién te tenía oprimido? El diablo Y ahora eres libre ¿Quién te ha hecho libre? Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal A cosecha Dios le bendiga Dios le bendiga Fuerte las palmas Para el Señor Jesús Su nombre Elsa Peche De que sanó hoy 5 de febrero En la iglesia Pentecostal A cosecha Hermano Yo quiero dar un testimonio Pastor Porque mi hijo Se había revelado No quería obedecer Pero yo le he orado Al Señor Le pedía por qué Y me hizo acordar Que yo Él para ingresar Yo le prometí Al Señor Dar el testimonio Que él había ingresado Para la carrera De ingeniería mecánica Eléctrica Entonces Dios pastor Le prometí a Dios Que le iba a dar Sí Entonces Mi hijo Ahora ya está contento Y obedece Todo ya Milagro de Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesús Dos personas Y Terminamos los testimonios Su nombre Timoteo Maita Don Timoteo De que sanó Hoy 5 de febrero En la iglesia Pentecostal La cosecha Pastor Quiero dar un testimonio Este Cuando yo me bauticé El año 2019 3 de noviembre Yo Mi túnica Mi ropa De bautizar Eso Yo dije Que me lo voy a llevar A ¿No? Yo soy del Cusco Entonces Yo me lo voy a llevar Dije pastor ¿En el Cusco? Sí Entonces pastor ¿Sabe qué? Me traté de cambiar En el vestuario Y ahí Pastor No sé Yo como Para llevármelo Como sé Tenía que alistar Pero no No pude pastor No En el carro Ya me recordé Y el Señor Ya los hermanos Habrán recogido Entonces eso Quería dar el testimonio Pastor Dios le bendiga Dios le bendiga Por su testimonio Aplauso para el Señor Jesús ¿Ya sanó? Su nombre Juan Vance Yo daré un testimonio Pastor Mi hermano Tenía una vaca Le he echado camote Y la vaca Se le ha atorado Y mi hermano Ya La vaca se iba a morir Y le iban a matar Le digo No lo mates Déjalo ahí Estoy defendido Ya lo voy a orar Le digo Déjalo ahí ¿Oraste esa la vaca? Oraste la vaca Comencé a orar la vaca La vaca echada Ahí que había Va que se iba a morir Le digo Déjalo ahí Déjalo un rato Vamos a ver el agua Después Me ha venido Me ha puesto a orarlo Me ha puesto a orar la vaca Como yo le prometí Ya da mi testimonio Señor le digo Si tú la vaca lo salvas Yo doy mi testimonio ¿Se levantó la vaca o no? No Ya lo comenzó a orar la vaca La vaca Y la vaca Ya déjalo Ya lo oramos Vamos a regar Y venimos Vamos a pasar a regar Y llega un vecino Y dice Nicanor La vaca ya se levantó Está comiendo Mano Milagro de Dios Porque la vaca Ya la iban a matar Andaban avisando carne Pero no lo mataron Porque Dios hizo un milagro Porque los atoró Como que nada Y la vaca estaba comiendo Y parada Milagro de Dios Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo Esto y mucho más oyentes Esto y mucho más Estaremos viviendo Este miércoles 7 de febrero A partir de las 7 de la mañana Este miércoles Guerra a todas las brujerías Hechicerías Y enfermedades incurables Oración O campaña En oración Y ayuno Este miércoles Cerramos una campaña De 7 días de ayuno Cuando la iglesia Del Señor Jesucristo Ayuna Hay más poder de Dios Amén Mañana martes También puede venir Con su familia Mañana martes A partir de las 8 de la mañana Y 1 de la tarde Tanto aquí en Chosica del Norte La Victoria Chiclayo Como también en Juan Fanning 457 8 de la mañana Mañana martes Atentos a los horarios De los cultos 8 de la mañana 11 de la mañana Y 2 de la tarde En Juan Fanning 457 Chiclayo Amén Quien vive A su nombre Vamos a hacer la oración De fe Nos ponemos de pie Por favor Vamos a hacer La oración de fe Vamos a hacer La oración de fe Ha traído aguas Prendas de vestir Fotografías De repente De repente Quiere levantar Las llaves De su casa De su carro De su moto Para que Dios Le guarde Hay tanta maldad Oiga Pero la Biblia dice Que el avisado Va a venir el mal Y se esconde Amén Vamos a hacer Esta oración de fe Los orientes También Ahí quiere levantar Sus aguas Levántela Vamos a hacer Esta oración de fe Comience a decir Gloria 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 Dios Aleluya 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 Gloria 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 Dios Aleluya 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 Dios de Abraham De Isaac De Jacob Señor Te doy Gracias Dios mío Por las maravillas Que estás haciendo Aleluya En la iglesia Pentecostal La cosecha Oro Padre querido Por todos Los que levantan Sus aguas Señor Esas aguas Levantadas Bendícelas Santifícalas Úngelas Con tu poder Ten misericordia Por la fe Dios mío Tu palabra Dice que en el principio El Espíritu Santo Se movía Sobre la fal De las aguas Aleluya Aleluya Bendice esas aguas Señor Gloria Gloria Dios santifícalas Aleluya 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 Oro también Por esas prendas De vestir Úngelas Con tu poder Esa persona Que está En las fotografías Sálvalas Sánalas Libértalas Ten misericordia Aquellos que levantan Las llaves De su casa De sus vehículos Cerca Sus propiedades Cerca Sus vehículos Sus casas Señor Mira cuánta maldad Hay Estamos en tiempos Finales Muchas extorsiones Aleluya Mucho sicariato Mucho robo Pero los que confían En ti Señor No serán avergonzados Guárdanos de todo peligro Guárdanos de todo lo malo Guarda tus siervos Tus siervas Oro por todos tus siervos Y siervas Que tienes en toda la tierra Oro por la paz De Jerusalén Señor Oro por los oyentes Desde el programa La voz de salvación Ten misericordia Y en tu nombre Hato principado Hato demonio De maldad En el nombre De Cristo Sal demonio Sal en espíritu inmundo En el nombre Del Señor Jesús Amén Diga amén Señor Jesús Diga amén Señor Jesús Aleluya Vamos terminando El culto de doctrina El día de hoy Lunes 5 de febrero Amén Tenemos cultos Todos los días De repente Hay algún visitante Cultos acá Y todos los días 8 de la mañana Y una de la tarde Amén Quiere comprar una biblia Lo puede hacer En la librería En la librería principal Quizás no alcanzó El momento De los diezmos De la campaña De la bendición De la victoria Terminando el culto Puede acercarse Y contribuir Amén Voluntariamente Porque las cosas de Dios Son voluntarias Amén Seguimos con nuestros ayunos Hasta las 6 de la tarde Amén ¿Cuántos estamos En los 7 días de ayuno? Levante la mano Se da cuenta Cuando ayunamos Cómo los demonios Salen gritando ¿Verdad? Las liberaciones Los milagros Es importante los ayunos Siga adelante Hasta las 6 de la tarde Hoy día Mañana martes Hasta las 6 de la tarde Miércoles Hasta las 6 de la tarde Y terminamos esta campaña De 7 días de ayuno En victoria Amén Hay victoria En el Señor Jesucristo Levante su mano Levanten su mano Diga conmigo La paz del Señor Jesús 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 La paz del Señor Jesús